Música Torre que conserva el brujo de nosotros todos De sueños, remete y gana, cubierta de flores Me siento la de la voz avanzada que me habla de amores Granada, tu mano la cantada En coplas preciosas O de otra cosa que la fe en un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le diera marco A la Virgen Morena Granada Tu tierra está Dieta de limpas mujeres de sangre y de sol En la Virgen Morena 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 En la Virgen More Morena En la Virgen 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 Morena